Licenciado, una propuesta diferente para esta época del año y UPCN presente en este Festival Mundial de la Guitarra. Sí, bueno, efectivamente, realmente para UPCN es un grato placer que tenemos nosotros de poder ofrecerle a la comunidad sanjuanina nuevamente la presentación de forma presencial de lo que es el XXVII Festival Internacional de Guitarra. Esta es una idea que surgió de Juan Falú hace 27 años, como lo dice el número de festival, y con el tiempo ha ido agarrando, tomando cada vez mayor protagonismo y en esta oportunidad se presenta en San Juan, lo mismo que casi todos los años, nosotros empezamos tres años después, creo, así que sería el XXIV, una cosa así, Festival Guitarra del Mundo aquí en San Juan. Se ha hecho todos los años y la característica es que tiene dos partes del festival. Uno es la parte musical específicamente y la otra es la parte que se reserva el gremio para ofrecerles un reconocimiento a aquellas personas que han hecho un aporte a la cultura local, nacional, en fin, en San Juan y que realmente merece ser reconocida. Así que bueno, de la primera parte tenemos en esta oportunidad la presencia de un excelente dúo de guitarras, que van a presentar música litoraleña, es Rudy Flores y el otro chico es Ernesto Méndez. El otro chico es Ernesto Méndez, no son tan chicos, claro, pero bueno, ellos serían los artistas internacionales que presentamos, están radicados en Francia y bueno, en esta oportunidad UPCN ha decidido no traer extranjeros porque con el tema de la pandemia no se podía ingresar cuando se organizó esto. Así que hemos tomado artistas argentinos que estén ahora acá en San Juan, en la República, en la Argentina, pero radicados en el exterior, o guitarristas extranjeros que estén radicados en la Argentina, o sea, justo de no moverse de un país a otro. ¿A quiénes se van a reconocer en la otra parte? Bueno, en la otra parte se les va a brindar un reconocimiento a tres personas. A uno se les hace un homenaje, ya les explico cuál es la diferencia. El reconocimiento se les hace en vida, bien, como se ha hecho todos los años con distintos protagonistas de nuestra cultura. En este caso, Ricardo Soria, él ha fallecido, entonces hubo un homenaje en realidad. Él estaba previsto, miren lo que son las cosas, para el año pasado hacerle el festejo y el reconocimiento. Como se hizo en forma virtual, no se pudo hacer presencial, pero lamentablemente Ricardo falleció en este año con el coronavirus. Entonces nos pareció muy oportuno brindarle un reconocimiento que lo recibirá su señora, porque él ha hecho un aporte, él ha sido tecladista, tocaba batería, todo eso, ha sido profesor de la universidad, ha integrado las bandas de jazz que han habido aquí en la provincia, ha sido docente. Bueno, todos tienen un currículum muy intenso ofreciendo esto que buscamos, el aporte a la cultura. Él es uno de los homenajeados y los representantes. Un reconocimiento, uno es Hugo Vincio Roseló, este artista plástico también, con muchos laureles y premios y un aporte en lo que es el arte plástico. Y el otro es un profesor de la universidad que se ha jubilado, es profesor de contrabajo y también toda su vida, como dice el objetivo que tenemos para entregarle, se le va a brindar un reconocimiento, está jubilado a partir de este año. Y lo que son las cosas, mire, él ha participado en conjuntos que tenía el otro Soria, Ricardo Soria, y ha sido a la vez excelente exponente de nuestra cultura. Él es David Molina, el profesor de este que yo le estoy diciendo, jubilado recientemente de la Universidad Nacional de San Juan. Y también consideramos oportuno brindarles este reconocimiento por parte de la comunidad toda, en este caso por intermedio de UPCN, al aporte que han hecho ellos a la cultura, en este caso desde la docencia, o si no, con su participación en lo que es la música. ¿Cuándo es el momento de juntarnos? El miércoles, el próximo miércoles, pasado mañana, a las 9 de la noche, en el auditorio Juan Victoria, viene entrada libre y gratuita, ha generado mucha expectativa, digamos, el festival. Así que, bueno, estamos muy conformes, muy contentos. Ah, y falta el crédito local, porque el festival tiene una característica, que es un guitarrista o una música internacional, nacional y local. Como artista local va a participar un chico, tiene 15 años, ¿no? El asesor, el director artístico nuestro, que es Ricardo García Gómez, me lo marcó, como quien dice, porque dice, mira, es un chico, tiene 15 años, pero ha ganado premios por todos lados del mundo, no todos, nunca en San Juan, ¿bien? En Brasil ha ganado premios internacionales de guitarra, realmente, y es un chico, 15 años, ¿no? Entonces, nos pareció muy oportuno también brindarle la oportunidad del escenario de guitarra del auditorio, con el marco del Festival Guitarra del Mundo, con la presencia de estos excelentes artistas, que también él participe, ¿no? Para que sea una idea, realmente él tiene profesores ahora con la virtualidad, esta tiene profesores en Alemania, se va a becado a Estados Unidos el año que viene, a partir de febrero, creo que es, también a la Universidad de Colombia. Entonces, le quiero decir que realmente va a ser un placer. Vale la pena ir al concierto. Y yo estoy recetentosiasmado con este chico, porque realmente... ¿Cómo se llama? Él se llama Ignacio Daniel Ontiveros, ¿bien? Así que, bueno, esa sería un poco la cuestión de guitarra del mundo para este año. Bueno, muchas gracias, Luis, y a seguir trabajando por la cultura de San Juan. Bueno, muy bien, gracias. Gracias.